¿Cuáles son las reuniones eficaces? El último mensaje es claro y contundente por parte de todos los Challengers aquí inscritos, es que contamos con un protocolo justo, con unas reglas eficaces y con mucha ilusión y queremos tener a un equipo americano en la lista de inscritos y esperamos que el BMW Oracle todavía esté a tiempo de inscribirse para esta edición de la America's Cup. ¡Gracias!